¡Oh, mamen! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video ¡Ay! Y en esta ocasión estamos en este jueguito Y... Y espero que se diviertan muchísimo ¡Ah! Que dejen muchísimos likes Se suscriban y compartan ¡Vámonos a mí! ¡Ay, qué siento, qué siento! Es que, ¿qué puedo hacer? ¡Vámonos a mí! Así que ya saben, espero que Se suscriban, se compartan muchísimo Dejen muchísimos likes y Y vamos a seguir con esto ¡Ay, me voy persiguiendo todo eso por la A! ¡Cuidado! ¡Ay! Vamos a mí Debemos de ser cuidadosos con esto porque Porque... ¡Ay! Esta poquería me va persiguiendo Y me va a tapar ¡Ay, ay, ay! ¡Va a romper el hielo! ¡Ay! ¡Me va a tapar el oso! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Un sodito! A ver... ¡No, no, no! ¡Vámonos a mí! ¡Ay! ¡Soy el sodo! ¡Ah! No, 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 no hagas eso ¡Vámonos a mí! ¡Ay! ¡Ya se cayó el oso! ¡Vámonos a mí! ¡Ya se cayó! ¿Será que ya no puede pasar? ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Vámonos a mí! ¡Tal vez ya le abra! ¡Ah, sí! ¡Ya por fin le ha habido un camino a la niña! ¡Ah, esta niña definitivamente está! ¡Está muy fea! ¡Es muy fea el personaje de esta niña! ¡Es muy torpe! ¡Vamos! ¡Vamos, Odito! ¡No es el mejor, Odito, pero... ¡Ay, no es esta niña! ¡Esta niña da miedo! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Porque puede venir el viento! ¡Ay, quesito, quesito el viento! ¡Agáchense! A ver, tengo que ser que la niña suba ¡Pero cómo! ¡El sodito es el que sí llega! A ver, tengo que... Supongo tal vez tocar este ¡Sí! ¡No, todavía tengo que tocar! ¡Ah, ya me caí! ¡Ay, está muy difícil! A ver... ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ven, niña! ¡Eres muy torpe! Y necesito hacer todo esto por ti ¡Así! ¡Oh, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El solo es mágico! ¡El solo sí! ¡Sí, sí, ve! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Core, corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Vamos, niña! ¡Sigue tu camino! ¡Ay, qué es esto! ¡Vamos a mover el objeto! ¡Pero qué, 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 qué... ¿Qué va a hacer este? A ver, necesitamos mover esto así rapidísimo ¡Ay, no sé qué tipo de objeto sea esto, pero... ¡Oh, es para la luz! Algo así, supongo ¡Vámonos a ver! Necesito cambiar el solo ¡Core, corre, corre! ¡Solo, solo! ¡A ver, solito! ¡Ay! Esto es... ¡Qué tesoro a veces corre más que otras! ¡Oh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, no te caigas! ¡Core, corre, 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 corre! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, niña! ¡V! ¡Así! ¡Oh, sí! ¿Qué te pasa? No te pasa nada ¿Para qué? ¿Para qué chillas? ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué son esos personajes! ¡Tan terroríficos! Tenemos que llegar con ellos ¡Ay, ahí viene esa rueda! ¡Que nos va a tapar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quécito, quécito, quécito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¿Para qué se queda el zoro allí? ¡Ay, no! ¡Estos niños son bien tontos! ¡Core, corre, 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 zoro! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eto nos quiere aventar piedras! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ay, qué es eso! La niña fue más lista que la gente pequeña ¿Y para qué les sirve el tambor? ¡No sé! ¡El tambor del hombre brú! ¡Oh, es que se lo robaron! ¡Los niños ateros se lo llevaron! ¡Vamos! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡A ver, zoro! ¡Qué haces aquí! ¡Tú tienes que subir! ¡Tú eres todo un profesional! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Lo voy a dejar la cueva! ¡Ay, no, no puedo! ¡Sí tengo que empujar esta cosa! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Core, corre, corre! ¡Core, niña, corre! ¡Necesitamos empujar esta caja para subir! ¡Ahí va! ¡Core, corre! ¡Ay, son bien lentos! ¡Ya! ¡Ya pudimos salir a menos de este lugar! ¡Esta cueva horrible! ¡Ya le entregamos el tambor al señor búho! ¡Tenemos que seguir para allá! ¡Oh, sí! ¡Ay, tengo que hacer que suban! ¡Ay, esto es bastante desesperante! ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Porque se va a romper todo! ¡Ay! ¡Ya se rompió todo! ¿Para apuntar? ¡Mantén presionado para apuntar! ¡A ver! ¿Mantén presionado? ¡Qué se to! ¡Qué se to! ¡Vamos a mí! ¡Ay, te habían dado! No le entendí que era, pero bueno. Algo era. ¡Vamos a mí! ¡El sordo puede subir! ¡Así! ¡El tesoro sí es! ¡Es, es, es cool! ¡Ja, ja! ¡Oh, ya vi cómo es! ¡Vamos a mí! ¡Oye, ¿esto qué es? ¡Vamos a mí! ¡Voy! ¡A ver, sordo! ¡Tú puedes! ¡No! ¡No, qué es esto! ¡Vamos a mí! ¡Oh! ¡Es así! ¡Ya vi cómo se lanzan! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ya se cayó la niña! ¡Ah! ¡No se ca... Bueno, me caí y se cayó la niña! ¡Toma! ¡Vamos, niña! ¡Corre, corre, corre! ¡Es que corren bien feo! ¡Son muy... ¡Ay! ¡Vean! ¡Es que son muy tontos los dos! ¡Oh, men! ¡Está muy difícil! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Aquí va a cambiar el viento! ¡Corre, corre, corre! ¡A ver si no cambias ella! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pero espero que no se caiga por eso! ¡Cuidadito! ¡Vámonos! ¡Necesitamos correr! ¡Oh, ya viene este señor! ¡Ah! ¡Avienta bolas de fuego! ¡Ay! ¡No le... ¡No le puedo hacer nada! ¡Sólo huí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Necesitamos ser cuidadosos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Así, así, así! ¡Ay, está, está difícil! ¡Nos viene persiguiendo este señor feo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, me ven, me ven! ¡Ay, ahí viene! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, así! ¡Core, corre, corre! ¡Tenemos que escapar del señor! ¡Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no! ¡Nos va a alcanzar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Este señor! ¡Aviéntale! ¡Ay, niña! ¡Ay, ahí está, niña! ¡Ave, men, a ver! ¡Ay, aquí está! ¡Está bien feo cómo se dispara esa cosa! ¡Está muy chistoso este juego! ¡Está muy extraño! ¡Está divertido, pero... ¡Pero no me gustó tanto! ¡A mí! ¡Vamos, a mí! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, viene este señor! ¡Viene este señor! ¡Nos va a alcanzar! ¡Sí! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ay, men, men! ¡Pues ya estamos aquí! Así que... Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo. Recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir. Y yo con esto me despido y hasta la próxima. ¡Cuídense! ¡Adiósito! ¡Ay, qué seto se está rompiendo! ¡Adiós! ¡Ja, no, men, men! Recuerden suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video y te sigas divirtiendo. También visita los canales de mis amiguitos. En la descripción están los links. Y también suscríbete a sus canalitos. ¡Adiós!